Fabio, gracias por recibirnos en tu despacho, en esta recorrida que hacemos todos los meses para ir recordando y refrescando cómo va la gestión de gobierno, ¿no es cierto?, para los vecinos de Caferata, para la región, para ir conociendo un poco las realidades de cada pueblo. Este es un año electoral, o sea, más intenso, porque se entremezcla lo que se viene haciendo y lo que uno ya estaría proyectando, en este caso vos, como que vas por una nueva gestión comunal de dos años, en junio, si la comunidad de Caferata aprueba todo lo que has hecho hasta ahora, entonces un poco que se mezcla lo que uno viene trabajando, haciendo, generando y lo que está por venir, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, buenos días, Marcelo. Sí, la verdad que, bueno, ya uno, ¿no es cierto?, venimos acostumbrados, bueno, en 2013, las elecciones de 2015, también asumimos en diciembre y ya en enero, febrero de 2014, sí, perdón, en 2014 tuvimos que agarrar en febrero de 2015, perdón. Tendríamos que armar ya las listas para presentar para las elecciones de 2015 con un año y un mes de gestión. Y más después, bueno, lo que comenzó con el problema hídrico en ese momento, va a ser política con esa situación y, bueno, y uno habiendo, asumiendo hacia poquito, solucionando los problemas y esa, entonces se torna medio raro. Pero bueno, nosotros por ahí en los pueblos, el tema político, viste, más de todo es un segundo plano, la cuestión es trabajar, gestionar y solucionar los problemas y, bueno, hacernos, ¿cierto?, lo que está todo a nuestro alcance y lo que podamos brindarle a los vecinos. Seguro. Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono, repasando un poco lo que íbamos a charlar para la gente y me interesó mucho lo que me planteaste sobre este proyecto que finalmente le quedó a Café Rata, de volver a rescatar, a poner en marcha el camino, el viejo camino Café Rata-San Marcos para llegar a Venado Tuerto, que ahora está cortado, que fue históricamente transitado por la línea de colectivos, que hemos ido a Venado Tuerto y por ese lugar y que ahora está prácticamente en desuso. Bueno, hay una importante novedad desde la provincia que les ha dado a ustedes la posibilidad de poder tomar todo el trayecto porque correspondería a San Francisco, correspondería, ¿no es cierto?, a otro distrito. Otro distrito, exacto. Sí, bueno, esto realmente vino la gente de Vialeda Provincial hace un par de meses con la propuesta, bueno, del problema de ese camino, nosotros veníamos haciendo un reclamo porque realmente al haber podido solucionar todos los otros caminos, porque bueno, antes tratábamos de solucionar lo más urgente para poder tener una conexión porque habíamos quedado con aquel sector, en su momento no teníamos que salir por Cháñar Rayo para ir a Venado Tuerto o dar la vuelta por Ruta 33. Bueno, al haber podido solucionar todo el otro tema de los caminos, nos quedaba esa conexión que es la más corta con Venado Tuerto, y bueno, que la gente estábamos acostumbrados a ese camino utilizar para ir a Venado Tuerto, como la gente de Venado Tuerto, para mí, para esta zona. Pero bueno, eso teníamos un sector en la punta de nuestro distrito, de 1500 metros, que arranca el problema del bajo, después ya ingresamos en el distrito de San Francisco y ya después ingresamos a Venado Tuerto. Vialidad Provincial nos viene a hacer una propuesta, un convenio de obra especial que firmarían con la comuna de Café Lata, haciendo un aporte para llevar adelante esa obra. Bueno, lo tratamos con el resto en la comisión en su momento y le dijimos que sí, que estábamos dispuestos a hacerlo. Ya habíamos hecho lo mismo con un camino hacia el distrito de La Chispa y otro camino para el lado de San Francisco, porque bueno, es el camino que nosotros usamos y necesitamos, en algunos casos productores, en otros casos la gente que viaja todos los días. Bueno, firmamos el convenio, ya lo hicieron en anticipo, el 30%, un convenio de 1.860.000 pesos, para hacer 27.300 metros cúbicos de extracción lateral. En algunos lugares son más extracción lateral, en la otra parte menos, pero es un trayecto de 13 kilómetros, que es la parte complicada que tenemos de ese sector, o sea, no es que son 2 o 3 kilómetros. El sector de 13 kilómetros que está complicado. Bueno, el día 8, viernes 8 de marzo, se hizo la apertura de la llamada licitación que se había hecho. Se presentaron 9 empresas, dentro de las cuales 2 estuvieron ahí dentro del presupuesto oficial. Bueno, después en conjunto con la gente de Vialidad, unos requisitos que piden ellos a la empresa, bueno, ya se adjudicó en la empresa Androbeto, y bueno, ya la semana que viene, ya estuvimos reuniendo con la gente de Vialidad y la empresa, estarían arrancando unos trabajos. Eso aparte de la extracción lateral, la empresa tiene que hacer el armado del camino, la distribución de la tierra, y en ese trayecto tenemos 7 cruces de alcantarillas. Son alcantarillas que están en muy buen estado, pero están tapadas totalmente. O sea que dentro del trabajo que tienen que hacer, de la extracción, hay lugares que hay agua, van a tener que extraer, esperar que se vaya secando para irlo trabajando. Tienen que hacer la limpieza de las 7 cruces de alcantarillas también. Así que bueno, la semana que viene ya estuvimos ayer, antes de hacer con la gente de Vialidad, ya estuvieron marcándole, poniendo todas las estacas y esas cuestiones. La obra la va a certificar Vialidad Provincial. O sea que a medida que va avanzando, por más que nosotros ya lo hicieron en anticipo del 30% a la comuna, a medida que va certificando Vialidad, van a ingresar los otros aportes como para ir pagándole a la empresa. Así que bueno, la verdad que para nosotros es una alegría también, porque ya es el último camino que nos queda. Como te decía antes, nosotros es una puntita, pero bueno, es un camino que acortamos 7 kilómetros más para este avenado tuerto. Y evitamos en condiciones normales la 33 de Murfia y Avenado Tuerto. Claro. Bueno, el trabajo se va a hacer siempre sobre tierra. O sea, el camino se va a mantener de tierra. No se van a tocar las alcantarillas porque ya están preparadas para... ¿Cómo va a ser el tema del tratamiento del agua en la parte del bajo, Fabio? Bueno, mira, ahí ellos tienen que, en ese sector, bueno, que es la parte justo en ese lugar es donde más extracción tienen que hacer, son 6 metros cúbicos de suelo. Ellos lo van a ir colocando directamente, ese barro lo van a ir colocando sobre, van a ir armándolo, lo que es los 7 metros de ancho que tiene que quedar en ese sector. Y después tienen que dejarlo un tiempo pronunciado, ¿no es cierto?, que vaya, se vaya secando. Y bueno, después tienen que irlo trabajando, pata de cabra, por supuesto, cuando se lo permita, ¿no es cierto?, moviéndolo, que se vaya oreando, irlo pisando y armando con motoniveladora. Esa es la parte del sector del agua. Después, los otros sectores, hoy está seco el camino, o sea que, bueno, es extraer y a medida que pueden ya irlo armando con motoniveladora. El camino, de todas maneras, se va a clausurar totalmente porque, bueno, hoy hay un sector que no se puede pasar, de todas maneras igual, porque hay agua, pero bueno, después hasta lo que es el camino, por ahí que más de todo alguno lo conoce, el camino que viene al cejo de San Francisco a La Chispa, desde ahí hasta pasando, antes de llegar a la escuelita de San Marco, el camino se va a cerrar totalmente. Se va a hacer, si dejar habilitado, la parte del distrito nuestro hasta el camino del cejo a La Chispa, como bueno, ahí sí hay gente que está circulando, entonces esa parte se va a dejar habilitada. O sea, hay que hacer un trabajo para lo que es el 2.000 metros de nuestro distrito, pero ahí no es que se va a clausurar, el resto del camino se va a clausurar totalmente. O sea que, si las condiciones climáticas lo permiten, en el transcurso de este año, ese camino va a estar prácticamente terminado. Bueno, Vialidad Provincial puso un tiempo, ¿no es cierto?, de que en 180 días el trabajo tiene que estar terminado. Yo creo que tenemos un sector, más de todo lo que es el camino del hecho, que uno que le llama a nosotros desde acá a la 15, que después termina siguiendo derechos a la Isarruta 8, ese sector, como no tenemos tanta cantidad de agua por ahí, quizás lo vamos a poder habilitar antes. Si el que, bueno, el que está más complicado cuando uno dobla en la curva para San Marcos, ese sí que, bueno, ese es el sector que hay mucha agua y donde tiene que hacer el trabajo de la colocación del barro arriba del camino. Bien. Bueno, volviendo al pueblo, cuando llegábamos veíamos que está muy avanzado el tema de la remodelación de la plaza. La última vez que estuvimos estaban trabajando en la parte del mástil, pero ahora ya prácticamente está concluido todo, o sea, han hecho un trabajo muy intenso toda la plaza, Fabio. Sí, sí, bueno, esto realmente es una obra que en su momento se lo propusimos al ministro Pedro Morini cuando nos vino a visitar a Café Rata, y bueno, nos hizo que armáramos un proyecto y un presupuesto para lo que íbamos a necesitar. En ese momento nosotros sabía que el trabajo con lo que era el hormigón, son 2.400 metros cuadrados, el hormigón más la colocación de baldosa iba a rondar entre 2.200.000 y 2.500.000.000. Bueno, me dice, hagan un pedido de algo menos, que en su momento, bueno, hicimos un pedido de 1.570.000 pesos, algo así creo que exacto, no, por ahí no lo recuerdo. Entonces hizo el llamado a la licitación por lo que era comprar hormigón. Bueno, ahí está la empresa Contimic, que nos está trayendo, después se hace el trabajo de colocación y terminación, se está haciendo con personal de la comuna. Ahora estamos ahí viendo el tema de los números para ver, bueno, cuánto nos sobra del primer aporte para hacer ya una compra de lo que es la baldosa, y ya a su vez tenemos los presupuestos, pedimos unos presupuestos para tener una idea de lo que es la baldosa, ya le hicimos un segundo pedido al Ministerio de Obras Públicas de 700.000 pesos, que es lo que calculamos que va a faltar para comprar las baldosas para cubrir el resto, la totalidad de las veredas. Bueno, hablábamos del tema viviendas y me decías que sería muy atinado para Café Rata en algún momento un plan de vivienda tipo social, donde las facilidades también son de mejor acceso para la gente que pueda necesitar una vivienda, ya que tanto el lote propio o la canasta de materiales sobre los cuales hemos estado hablando durante este tiempo, tienen otro tipo de realidad hoy en día, y entonces hay que cambiar un poco el paradigma en cuanto a qué tipo de viviendas se están necesitando en Café Rata. Sí, sí, mira, bueno, nosotros realmente, ni bien asumimos, bueno, hicimos, tuvimos reunión con la gente de vivienda, bueno, después a su vez por la cercanía con Raúl, y bueno, hicimos un pedido por un tema de viviendas de canasta de material, habíamos hecho un pedido por 12, arrancamos con 7, realmente es un plan que a nosotros lo que vemos no nos ha dado un buen resultado. Mucha demora, les digo más, está muy atrasado con los aportes de dinero, el mes de agosto del año pasado fue el último ingreso de dinero para avanzar, sí se pudo concretar una del lote propio que ya está terminada, tenemos dos presentadas más para por lote propio, pero estamos teniendo por ahí viendo un problema que, bueno, el lote propio, la exigencia que piden para garantía, ¿no es cierto?, sobre esa vivienda, es un recibo de sueldo de un ingreso importante, y nosotros realmente tenemos el problema acá en Caferata, la gente que no, o sea, vive de changas, o no tiene para demostrar, o está en negro, no tiene para demostrar su ingreso. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es manejar algún tema de viviendas sociales para Caferata, que eso sería, bueno, un punto importante, porque en ese caso ahí hay varios pedidos de ese tipo, porque, bueno, realmente hay mucha gente que hoy no tiene para demostrar su ingreso, porque no tiene, en blanco. Así que, bueno, estábamos ahí avanzando, el otro día le hice un reclamo a Diego cuando estuvimos ahí en China, en realidad, que hicieron la inauguración por el tema de canastas materiales, bueno, ahora nos pidió, le armamos toda la carpeta, ya se la llevamos, quería revisar para darle un cierre a esto, o ingresarla, porque esto se pidió redeterminaciones, porque encima el tema de inflación, el monto que se aprobó en primer lugar, hoy no llegas a hacer nada, entonces se han pedido redeterminaciones, pero bueno, ni siquiera se logró cubrir el aporte de dinero de lo que era el primer convenio. Así que, bueno, se llevó todos los papeles, y va a haber, para dar un cierre a este tema de estas siete, o pasarlas al lote propio como para tratar de terminar esas siete viviendas. Bueno, ¿cómo está la situación social en Cafferata? Sabemos que, bueno, nos está pasando a todos, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida, hay cuestiones que repercuten y derivan a la comuna siempre, ¿no es cierto?, para tratar de resolver cuestiones que tengan que ver con tarifas, con falta de trabajo, como recién venimos hablando, que vos nos graficabas muy bien. ¿En qué situación están hoy en Cafferata, y cómo lo están piloteando el tema? Mira, está como, o sea, prácticamente todos los lados por ahí, quizás en los pueblos se puede llevar de otra manera, un poco más fácil que en una ciudad, ¿no es cierto? Pero bueno, la situación económica realmente le pega a todo el mundo. Y no quizás por falta de trabajo, porque acá, bueno, con lo que es respecto a campo y esas cuestiones, siempre algo hay. El problema es que el dinero no alcanza, o sea, hoy en una familia, o sea, changas o que trata trabajando porque no hay otra persona en la familia, no tiene un trabajo, se hace muy difícil. Entonces, bueno, nosotros desde Comuna, por supuesto, con el área de desarrollo social y es la Secretaría, tratamos de apoyar, o sea, más de todo, cuando en lo social, ¿no es cierto?, se cruza algo referido a salud encima. Porque, viste, vos cuando la situación económica encima, el problema de salud, bueno, realmente ahí ya se complica mucho. Entonces, ¿viste?, tratamos de brindarle apoyo, por supuesto, con sus informes como corresponde, después lo maneja el equipo, pero se nota, se nota, ¿no es cierto?, que hoy, ya el día 15, 20, hay gente que no tiene más plata. Y bueno, y aparte uno lo nota enseguida por el tema del cobro de impuestos, o sea, que acá nosotros uno se da cuenta en ese sentido, ya lo primero que dejan de pagar, porque cuando uno no tiene plata, son los impuestos, y es algo intendible, o sea, primero hay que comer. Pero claro, si ya dejamos de pagar todo y tampoco podemos llegar a comer, la verdad que estamos en un momento muy difícil. Bueno, vas por un nuevo periodo, ¿quiénes te acompañan, Fabio? Seguimos el mismo equipo, o sea, el mismo equipo que el anterior, somos un solo cambio nada más de una de las chicas en el cuarto lugar de suplente, pero el resto de la lista es la misma de siempre. Martín, Jeremías, Claudia Churchú, de los titulares, controlador de cuentas, Sandra Rodríguez, Mariana Verdini, o sea, el grupo de los 16 es el mismo de que venimos de cuando ingresamos. Hubo algún cambio nomás, una ocasión de un lugar nada más, pero el equipo es prácticamente el mismo. Bueno, rápidamente para repasar lo que siempre charlamos, tenemos el tema de pavimentos que siempre le apostaste mucho en Cacerata y cómo están avanzando el proyecto de la planta de faena, que es una de las aspiraciones más importantes que tiene esta comuna. Bueno, nosotros el tema de pavimento, tema urbano, ¿no? Porque realmente uno quisiera, llevamos hecha en estos cinco años y algo, llevamos hecha siete, se repavimentaron siete cuadras de pavimento. Por ahí lo que uno hubiese querido hacer es no repavimentar, si no es así este cuadra, haberla hecho donde no hay pavimento todavía. Pero bueno, las condiciones, el tiempo que ya tiene el pavimento nuestro, más el problema hídrico que, no es cierto, aflojó mucho las bases y toda esa cuestión, nos encontramos que se nos está deteriorando mucho el pavimento existente. Bueno, nosotros ahora, para este año, tenemos por obras menores de 2018 que todavía no nos ingresó el dinero, son dos cuadras, lo que es en calle Moreno, y después tenemos, por 2019, también tenemos pedido para repavimentación, y después por el tema de la deuda del Gobierno Nacional, también que los autorizan como para repavimentar, la idea de 2019 son para repavimentar seis cuadras más. No es algo malo, pero bueno, las condiciones por ahí necesitaríamos repavimentar, repavimentar hoy, que están muy deterioradas, necesitaríamos unas 10, pero bueno, ojalá podamos lograr esas seis, ya realmente es un avance, y bueno, ver después, durante el transcurso del año, seguir pidiendo como para poder hacer algunas más. Pero bueno, nosotros en ese sentido, lo hacemos con fondos de que vengan desde provincia, porque bueno, lo que hablamos antes, la situación económica, hoy, salir al frentista, bueno, a decir, vamos a repavimentar o hacer un cordón cuneta, y tenés que pagarlo, o sea, agregarle un dolor de cabeza más de lo que ya tienen, yo creo que no es el momento. Así que vamos a ir repavimentando y haciendo obra, a medida que podamos conseguir dinero, tanto de provincia como de la nación. Y del tema, bueno, de la planta de faena, acá, mire, justo tengo un presupuesto acá de una empresa, ahora que tenemos que hacer la perforación para el agua, para tener los análisis, para ver qué tipo de tratamiento necesitamos. Ya ahí, no sé si vos pasaste por ahí, ahora has visto, ya la empresa estuvo bajando lo que es las columnas para hacer ya el cruce de energía, y también la empresa el otro día ya colocó las estacas para arrancar con el tejido perimetral. Y a su vez, bueno, estamos trabajando, la gente de ASAL, la gente del Ministerio de Producción, porque, bueno, o sea, no es solamente eso lo que falta. El tema de los digestores, la construcción de la oficina, laboratorio, corrales, pero bueno, eso ya está todo, los presupuestos, todos armados y ya presentados. Pero bueno, vamos avanzando. No es un momento fácil, encima políticamente, bueno, también hay elecciones a nivel provincial, pero bueno, tenemos todo presentado, lo que hace falta para la puesta en funcionamiento de esto. Lo que hace falta es el ingreso de los fondos, para lo que no es cierto, para el tema del cruce de energía, el tejido perimetral, y lo que es la perforación con la instalación de bomba para la extracción de agua, eso el dinero está. Lo que falta es para todo lo otro, que ya está hecho el pedido. Pero bueno, la idea, porque es una obra realmente que para nosotros va a ser muy importante, para nosotros y para la zona, y nos va a generar puestos de trabajo, que no es cierto lo que en este momento un trabajo en blanco y permanente, que es lo que necesita la gente. Y bueno, seguimos trabajando, hay con unos proyectos importantes, pero por ahí estamos viendo, porque no depende solamente de nosotros, depende algo de provincia, nación, y porque son un par de empresas extranjeras, porque quizás quisieran venir a instalarse en nuestra localidad, pero bueno, eso vamos a ver, porque no depende solamente de nosotros. Fabio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Marcelo. Un abrazo y un saludo para todos.